Aldeanas a sociedades urbanas, es lo que se conoce con el nombre del desarrollo del horizonte urbano y ese proceso, lógicamente, no es instantáneo, es lento y más no va a ser total, no se va a dar en toda la península ibérica se va a dar en un proceso que dura, grosso modo, un milenio, mil años, para encontrarlo totalmente desarrollado quédense con la fecha de un milenio, podríamos matizar, y se va a dar fundamentalmente en lo que es la zona de la costa catalana, levantina, andaluza y lo que hoy día es el sur de Portugal una serie de circunstancias, que algunas las veremos aquí, van a hacer que esos territorios más en contacto con el fenómeno mediterráneo de la reacción, de la interacción, lo mío propio, peninsular, con lo que viene de fuera de esa reacción, va a surgir un proceso cultural muy complejo, que tiene sus matizaciones no es lo mismo el horizonte urbano, la zona levantina, lo que hoy día es Valencia, Alicante, la costa lo que es la costa andaluza, de lo que es la costa en Cataluña son diferentes procesos, pero que todos engloban en la bolsa del horizonte urbano